El Corazón de la Biblia 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 A menudo he experimentado este fenómeno en mi vida. Al principio de mi ministerio me encontraba en Kiongnam Gocham Changpalli. La misión me ordenó llegar a la ciudad de Dehu un día lunes. Y desde Gochang hasta la ciudad de Dehu había una distancia de 82 kilómetros. Pero la verdad es que yo no tenía nada de dinero, por lo que oré a Dios. Y el día domingo, luego de realizar el servicio de la iglesia, yo informé a los hermanos que mañana partiría a Dehu. Aunque no eran muchos, ellos venían a la iglesia. Por lo que debía informarles que no estaría en la iglesia aquel día. Pero para serles sinceros, no tenía dinero. Pensaba que alguien podría ayudarme con el pasaje para ir a Dehu. Hice el anuncio en el servicio matutino y también en el servicio vespertino. Pero no hubo nadie que me ayudase. Al día siguiente por la mañana, yo debía partir a la ciudad de Dehu. Y el paradero de autobuses se encontraba a tres kilómetros de la iglesia. Justo en medio de aquel camino se ubicaba el negocio del diácono que estaba a cargo de la tesorería de la iglesia. Él era maestro de escuela y su esposa era vendedora de productos escolares. Era una familia que tenía una economía estable. Pero ya que yo no tenía dinero, pensaba cada rato en pasar a aquella casa. ¿Qué tal si voy a su casa y toco la puerta? Eso sería insinuarles que me den dinero, yo pensaba. Por lo que pensé en pasarme de largo. Cuando pasé una vez por enfrente de su casa, él estaba echando un balde de agua a la calle. Hola, ¿dónde se dirige? me preguntó. Y luego me preguntó, ¿decía pasar a tomar un vaso de café? Y así, en una ocasión, había pasado a su casa. Pero el hecho de entrar a su casa en este momento sería insinuar que no tengo dinero. Por lo que decidí confiar en Dios. Al comer de un pastel de arroz o un trozo de carne, ésta entra a mi cuerpo y me fortalece. De la misma forma, la palabra de Jesús da fuerza a mi corazón. El comer de su carne y beber de su sangre se refiere al hecho de aceptar la palabra de Jesús en nuestro corazón. Lo que nosotros hemos aprendido al llevar a cabo la vida de fe fue que no debemos expresar nuestras necesidades a los demás y que debemos vivir con lo que Dios nos da. Esa fue la forma en que hacíamos las cosas. Es por eso que al pasar por aquella casa, en aquellos tiempos apenas iniciaba con mi ministerio como pastor. No contaba con un empleo. No ganaba dinero. Y al imaginar una vida dependiendo del dinero de los demás, eso me parecía una vida sumamente patética. Por lo que aquel día yo pensé, si yo fuera a la casa del diácono, podría conseguir el dinero para viajar. Pero en toda mi vida yo no ganaré dinero. Y yo voy a vivir para el Evangelio. Pero no quiero vivir de esta manera. Prefiero renunciar a mi viaje a Tegu. Pero no quiero depender de la ayuda de un hombre. Si Dios no me deja ir, yo no podré ir. Por lo que decidí tomar el camino largo y no pasar por la casa del diácono. Así le di una vuelta a la casa del diácono. Y vi que el autobús que iba a Tegu se iba acercando. Ese es el autobús que debo tomar, pensé. Pero no tengo dinero. ¿Qué debo hacer? Extiendo la mano. Fui incapaz de extender la mano. Pero lo sorprendente fue que el autobús se detuvo justo frente a mí. Aunque solo yo estaba en aquel lugar. La puerta se abrió. El conductor me dijo que subiera. Y subí al autobús. Pero en el interior del autobús, se encontraba una hermana que yo había conocido cuando vivía en Tegu. Me llamó y me dijo que me sentara a su lado. Y me senté junto a ella. El autobús comenzó a avanzar en dirección a la ciudad. El encargado de los tiquetes se acercó para pedirme mi pasaje. Yo miré a la hermana y le dije, yo no tengo dinero. Ella dijo, ya lo sabía. Y ella pagó por mí. Luego me dijo, Esta hermana vivía a 20 kilómetros de Ho Chiang, el lugar donde yo vivía. Ese lugar era su pueblo natal. Aunque en aquel entonces vivía en Tegu. Debido a que en el pueblo el dinero era muy valioso. Dos a tres veces al año, solía visitar su pueblo natal, la casa de sus padres. Y cada vez que los visitaba, les dejaba todo el dinero que traía en su billetera, quedándose únicamente con su pasaje para regresar. Y aquel día, también ella estaba sacando el dinero de su billetera para entregárselo a sus padres, pero se descubrió a sí misma volviendo a guardar el dinero en su billetera. Su madre esperaba recibir el dinero por parte de su hija, pero vio que no se lo daba. ¿Me habré vuelto tan fría? ¿Por qué no le dio el dinero a mi madre? Y de regreso a Tegu, el autobús pasó por Ho Chiang. Al mirar por la ventana, notó que yo me acercaba con una maleta. Pero si es el pastor Park, pensó, Ah, entonces Dios quería que con este dinero apoyara al pastor con su pasaje. Estoy seguro que él está viajando a Tegu. Señor conductor, detenga el autobús. Ahí está una persona que tomará el autobús. Y así ella pagó mi pasaje y me dio este testimonio. Y nosotros llegamos a Tegu. Esta hermana me tomó del brazo y me invitó a su casa. Y así me invitó un delicioso almuerzo. Luego me pidió que la esperara. Creo que fue a pedir dinero prestado. Y volvió con esta cantidad de dinero y lo puso en mi bolsillo. Muchas gracias, le dije. Aquella noche llegué a la sede central de la misión y me acosté para dormir. Pero me puse a pensar en todo lo que había pasado aquel día. A pesar de que tuve muchos momentos difíciles. Pero por muchos años nunca me acerqué a alguna persona para insinuarle mis necesidades. En cada momento de dificultad Dios me ayudó de forma sorprendente. Incluso cuando me encontraba en el servicio militar pude ver en muchas ocasiones que Dios obraba en mí. Y luego de finalizar mi servicio militar cuando estaba saliendo de la base militar me sentí muy agradecido pues durante mi servicio no tenía dinero pero Dios siempre me había ayudado. En aquel momento pensé si tal clase de Dios me ayuda podría vivir incluso en el desierto de Sahara. Podría vivir sin problema en el polo sur. Ni una sola vez le había demostrado mi necesidad o dificultad a alguien. A decir verdad hubo momentos difíciles. Hubo muchos momentos difíciles. pero cada vez que miré a Dios pude ver que Dios me ayudaba. Cuando nosotros comemos carne o arroz esta se vuelve parte de nuestro cuerpo y produce energía. Se convierte en energía para el cuerpo pero no produce fuerza en el corazón. sin embargo cuando comemos a Jesús si tomamos la sangre de Jesús ya que la sangre de Jesús lavó nuestros pecados ya que la carne de Jesús se vuelve la fuerza de mi corazón. Por lo tanto debemos avanzar confiando en la promesa de Jesús y no dependiendo del método humano. Desde 1962 año en el cual recibí el perdón del pecado llevo casi 60 años de vida. Hubo momentos difíciles y muy duros pero vi exactamente cómo Dios me ayudaba. Originalmente nosotros solemos hacer transmisiones de la palabra de Dios vía internet y nosotros realizamos un evento de la Pascua de Resurrección. En Corea se encuentra un estadio de béisbol abovedado. Este se llama Skidong y es enorme. Allí se pueden reunir más de 10 mil personas y cada año organizamos el evento de Pascua en aquel lugar. Pero debido al coronavirus en el presente año no pudimos utilizar aquel domo. y comenzamos a realizar el evento en línea vía Zoom. El día de la Pascua realizamos reuniones por la madrugada por la mañana y por la noche tres veces y en cada servicio dos millones se conectaron. No podía creerlo. Realizamos la transmisión en cinco idiomas en coreano y en inglés y en chino en español y en francés en cinco idiomas. Y la hermana a cargo de la traducción en español me dijo que muchos se habían conectado y que durante el seminario bíblico habíamos recibido cuatro mil comentarios de los participantes que habían recibido el perdón del pecado. Esta cifra se refería a los participantes de habla hispana. Y en el servicio de la madrugada dos millones de conectados, por la mañana dos millones y por la noche otros dos millones de conectados. Y seguido de este evento debimos organizar el seminario bíblico y decidimos hacerlo vía online. También propusimos que este seminario fuera transmitido en los medios masivos tales como la televisión. Lo sorprendente fue al principio pensaba qué medio televisivo querría transmitir nuestro evento. Pero lo sorprendente fue que 276 canales televisivos de todo el mundo en algunos hacía la transmisión por primera vez. Otros al principio no hicieron la transmisión en medio de la transmisión y muchas personas que tenían miedo que estaban preocupados para que ellos puedan acercarse al corazón de Jesús. en aquel seminario yo compartí la forma de redimir el pecado a través de la sangre de Jesús pero lo sorprendente fue que muchos canales televisivos aunque al principio solo unas 10 televisoras iban a hacer la transmisión pero muy pronto muchas televisoras comenzaron a transmitir el evento en una ocasión un canal solicitó hacer la transmisión dos semanas después de que el seminario finalizó un mes después más canales decidieron retransmitir el seminario en esa ocasión 200 canales televisivos hicieron la transmisión del seminario y al calcular la cantidad de participantes alrededor de mil millones de personas habían escuchado la palabra y desde ese momento muchas personas comenzaron a escuchar la palabra de Dios al final del mensaje muchos pastores decían hemos obtenido el perdón del pecado aunque era pastor no tenía el perdón del pecado sin embargo recibí el perdón del pecado a través de este seminario el tema con el que compartí debido al coronavirus fue como la sangre de Jesús lavó nuestros pecados muchos pastores muchos congregantes muchos creyentes se alegraban de haber obtenido el perdón del pecado a través de la palabra y desean seguir escuchando nuestras transmisiones yo quedé cautivado de la obra de Dios aunque no soy una persona muy capaz ¿cuál es el verdadero problema? cuando somos tentados existe una diferencia entre el tentador y nosotros los tentados ya que Satanás el tentador es un espíritu maligno y tiene una mente más poderosa que la nuestra sean 100 o 10 engaños caemos en todas sus tentaciones y no podemos más que caer en la perdición ya que Satanás es más poderoso nosotros no podemos vencer sus tentaciones sin embargo no sucede lo mismo con Jesús Jesús es más poderoso que Satanás si yo decidiera caería en el engaño de Satanás pero si dejo mi pensamiento y confío en la palabra de Jesús del mismo modo en que al comer un trozo de pastel de arroz nuestro cuerpo tiene fuerza nuestro espíritu nuestro corazón el hecho de comer de la carne y beber de la sangre de Jesús se refiere a el hecho de aceptar la palabra de Jesús cuando yo asistía a la iglesia siempre dije que era pecador pues mentía mucho robaba, era pecador si cometes pecado eres pecador todos los días pedía perdón por mis pecados un día mientras leía la Biblia quedé impactado la Biblia decía que existe el pecador pero también describiría como un pecador podía ser justificado Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero también dice que mediante la sangre de Jesucristo fuimos justificados he sido justificado ¿cómo? mediante la sangre de Jesús ya que Cristo fue sacrificado es por eso que Dios me llamó justificado entonces el comer de la carne de Jesús significa que debo aceptar la obra de Jesús en mi espíritu aunque es correcto que soy pecador cometí pecado robé y mentí soy pecador sin embargo Jesús dice que soy justificado y acepté la palabra de Jesús en mi corazón aunque yo soy pecador pero Jesús dice que soy justo ¿quién tiene la razón? ¿mi corazón o la palabra de Jesús? por supuesto que Jesús mi pensamiento me dice que soy pecador pero Jesús me dice que por su sangre fui justificado se trata de aceptar la palabra de Jesús y desde ese momento la palabra de Jesús entró en mi corazón cuando comemos obtenemos fuerzas si comemos carne obtenemos fuerzas así también cuando comemos a Jesús cuando aceptamos la palabra de Jesús aquella palabra vence la tentación del pecado la palabra de Jesús dice que somos justificados Jesús dice que nos protegerá si Jesús dice que somos justos entonces somos justos si Jesús lavó nuestros pecados entonces nuestros pecados han sido lavados eso es el comer de su carne y el beber de su sangre ¿cómo podríamos morder a Jesús y devorarlo? se trata de aceptar la palabra de Jesús aceptarlo en nuestro espíritu ya no soy pecador aunque cometí pecado Jesús recibió todo el castigo de mi pecado Jesús me dice que he sido justificado y Él me santificó Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación este mensaje compartí en las personas que creen en esta palabra la fuerza de Jesús entra en ellos y el pecador se convierte en justo y obtiene la santidad agradezco a Dios por esto muchas gracias